Jujuuu, ya Vámonos sabrositos, sabrositos Vamos a bailar, vamos a gozar La sangre, la sangre solidera, la sangre solidera Jujuuu, jujuuu, jujuuu Hablen las luces, se tomen las bocinas Quiero escuchar mis saludos Hasta tu cabina La sangre solidera, toda la vida El mero, 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 mero Es Joaquín, el lomo La mar y la bella, la mar y la bella Es a Magi Lupita Y que suene Dice que soy viado Por gusto y mujeriego Por placer sonidero Por pasión esa noche Traidor Guzmán La doble G Con sonido Puro pinche Brooklyn Mario Ese veneno Silva Junior Pati Alejandro Famoso chiquito Esa noche Salvador Callejas Benji Mario Sonidero El Juanito Laila Muñeco Enlales Callejas Y el más buscado olivares Y se ya llegó la mera fama de New York Charly Ruiz Beto Godinez Huicho Mendoza Hoy con el más famoso Charly Ruiz Charly Ruiz Otra vez El Huicho Mendoza Toda la fama de New York Que suden y suden Y conza Que ladren y ladren Cristian Espinosa Somos su veras madres Cristian Espinosa La mami de mami Al lado Lo dice Rosario y la China La China, la China Y toda la China La China El lento es más cachorra Juanita y el Juanito Juanita y el Juanito Ay güey Que suene Y la Juanita Entre botallas Y botallas Llegó sonando Publicidad Primero No se dejo de corazón La mera fama De Nueva York Con Dines El Freddy Josi Miguel Toda la banda Esa hija El Junior Huicho La familia Mendoza Dale cachito Ay güey Baila Y conchileando Y contorreando Ay güey Pura pinche duacho Pura pinche duacho Pura pinche duacho Pura pinche duacho Parque Rabé Marra Jujú Ase quiere pasar el lanzo Somos la pinche cuatria Que tranza Topo Baby Lego Tomo Madrina René Brian Peluso Ando Hasta donde nos El más vergas Yeah 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 Conde Tío Grifo Chacala Jenny Chapulina Vida Solera Los que me mandaron Johnny Defeina Es Tucho El Rojo Barrera Siempre con sonido Para Hermosa Mari Venga Policía Más Grande Lampa Guerrero Todos los padrinos de la cumbia Siempre con sonido Tuyis y Más Te apoyamos Puros Hernández Bufín y Juanita Lalo Manotas Martín de Bad Boy Derky Jiménez Chuchito Chuchito Cesarín Chuchito 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 Y con sabor Cristian Espinosa El Prince Boy Dicho mucho Los locos Quizás tenga razón El traidor Chuchito 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 Padrinos de la cumbia Seguiremos Renando Tapa Guerrero Nueva York Famoso Dengue Chuchito 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 De los rascacianos Nueva York Chuchito 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 Y cotorreando ahí güey Mucho Mendoza, los sumadores y el Chuy Sonido Chambaón, Juanito Chico Mix Salud mi compadre Chuy Hoy no te venden con contento mi Chuy ¿Qué pasó mi Chuy?